Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Todos lo tienen, hermanos. Hay alguien que no tiene una Biblia, levante su mano para que alguien más vaya y pueda darle a leer en su Biblia. Porque la Biblia es la Palabra de Dios, si alguien no tiene una Biblia, levante su mano para que un hermano y hermana sea ir corriendo ahí a compartir con ustedes. La Biblia es la Palabra del Señor y es para que usted sepa que este Espíritu tiene la Palabra del Señor. Entonces vamos a leer en el libro de Crónicas. Gloria a Dios. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Quiero que usted lo lea conmigo. Esta es una palabra profética preciosa. Yo quiero que usted la tome para usted. Cuando dice, hijos míos, cada uno de nosotros está incluido. Y yo quisiera que usted ahí calladamente lo diga poniendo su nombre en vez de hijo mío. Si usted pueda decir, ¿verdad? Carlos, no te engañen ahora porque yo va a ser escogido para que esté delante de él y decir, para que sea su ministro, el que me distinto, ponga su nombre en lugar de hijo mío porque usted es un hijo del Señor. O Rolando, o Norma, o él ponga allí el nombre de él y el nombre que usted quiera ponerle, su nombre. Porque el Señor le ha escogido para que esté delante de él y le sirva. Yo quiero que veamos que esa es una sola frase. Para que sea delante de él y le sirva. Ese es un concepto. Lo primerito para lo cual Dios nos ha llamado es para estar delante de él y servirle. Un solo concepto. La segunda razón por la que Dios nos ha llamado, para que seamos sus ministros. Lo de él, sus ministros. Y la tercera razón, para que le quememos incienso. Este mal incienso que es, hermanos, de un apocalipsis, ¿cuál es el incienso que sube delante de la presidencia? Las oraciones. Las oraciones. ¿Les recuerdan? Teníamos por ahí un estandarte con una copa y las oraciones dicen que sube como incienso de olor grado delante del Señor. Entonces, la primera razón por la cual Dios nos ha llamado es para que estemos delante de él y le sirva. Yo quiero que meditemos en esta mañana en la palabra servir, en la palabra servir, en la palabra siervo. Yo les dije que no es una prédica complicada, ni de cosas así súper elevadas, ni de escatología, ni de divinidades, ni nada de eso. Es algo tan sencillo como el servir. Pero yo pienso que si nosotros no nos enteramos, no nos percatamos que la razón por la cual Dios nos llamó es para estar delante de él y servirle, entonces nunca vamos a poder caminar en la voluntad de Dios. Nunca vamos a ser los cristianos que Dios nos ha llamado a hacer. Porque lo primerito que nosotros tenemos que cumplir es la razón por la cual nosotros estamos llamando a su servicio. Para servirle, para estar delante de él y servirle. Yo quiero que usted note que en la Biblia, sobre todo en el libro de Isaías, que es el libro profético que nos habla del Mesías, cuando el Padre se refiere a Jesús, siempre dice mi siervo, el cual yo escogí, el siervo mío, el cual yo engendré. Cuando Dios se refiere a Jacob, que fue cambiando su nombre en Israel, como tres o cuatro veces, Dios le dice a Israel, siervo mío, Jacobico mío, al cual yo escogí. Yo quisiera que veamos en Israel, capítulo 42. Isaías 42, verso 1, dice. Está hablando de Jesús en Isaías 42. Pero está hablando de usted este día, si usted tiene a Jesús. ¿Sabe que la palabra de Dios, la palabra profética del antiguo pacto, se cumple con Jesús en el antiguo pacto, pero se repite con nosotros en este tiempo a través del Espíritu Santo que hace real del Rey y validera la palabra para nosotros una vez que Jesús ha venido a hablar en nuestro corazón. Dice, he aquí mi siervo, yo les sorprendré, mi escogido, en quien mi alma tiene con pensamiento, he puesto sobre él mi espíritu, que traerá justicia a las naciones. Pero la primera palabra, el primer calificativo que el Padre usa para Jesús, antes de llamarle escogido, antes de llamarle enviado, antes de llamarle mesías, antes de llamarle ungido, dice, mi siervo. He aquí mi siervo. Después dice, mi escogido. Pero él dice, yo les sostendré. ¿Por qué? Porque él es mi siervo. Dice, aquí mi siervo, yo les sostendré. Y luego, él dice, mi escogido, en quien mi alma tiene con pensamiento. Yo no sé si usted puede entender que hay una premisa y hay una promesa. Por cuanto es mi siervo, yo lo sostendré. Por cuanto es mi escogido, mi alma tiene con pensamiento. Y porque he puesto sobre él mi espíritu, él va a traer justicia a las naciones. ¿Por qué él sostiene a Jesús? ¿Por qué él lo sostuvo hasta el final? Porque era su siervo. ¿Por qué el Padre va a sostenerte a mí? Porque tú eres su siervo. Y allí mismo, en Isaías 52, 13. Está hablando de nuevo de Jesús, pero está hablando de tu vida y de mi vida. Dice, Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrantecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes serán cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Lo primero que él llama a Jesús es siervo. Es aquí que mi siervo será prosperado. Para que nosotros podamos ser prosperados por el Señor, para que podamos ser exaltados por el Señor, para que seamos enaltecidos por el Señor. Primero nosotros tenemos que ser bajados y humillados a la condición de siervo. Solo aquel que se humilló a ser exaltado cuando fue el tiempo, como el Padre lo hizo con Jesús. Cuando Jesús dejó toda la deidad, cuando Jesús dejó todo el reino, todo el poderío, todo el honor, toda la honra que había en los cielos, que se despojó de todo absolutamente de todo para venir a esta tierra, y como forma de siervo, cuando se humilló a los humos, entonces el Padre le dijo a su tiempo no levantaré. Y él tenía que cumplir todo lo que el Padre le dijera, para que llegara el momento en que él fuera enaltecido, en que él fuera exaltado, en que él fuera puesto en alto, que fuera puesto por rey de todas las naciones, de todo lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero primero, él tenía que ser el siervo de Jehová. Yo quiero que entendamos claramente lo que significa ser siervo. El siervo es lo mismo que es servidor, es lo mismo que es sirviente, pero el siervo tiene un amo. El siervo tiene a alguien que le va a órdenes de instrucciones. Y esas órdenes vienen de Dios, o vienen de la autoridad delegada por Dios. Muchas veces, nosotros llegamos a una posición que nos traemos ministros. Porque, a lo mejor de que dijimos, para que estéis debatis de ir a decir, va, y después dice, hay sus ministros. Pero la palabra ministros en el griego quiere decir servidores de todas maneras, quiere decir diáconos, servidores. Pero muchas veces no creemos que somos ministros de la palabra, o que somos ministros de alabanza, o ministros de tanto, de cual cosa, y que por cuanto somos ministros, que creemos que es un escalón mayor, no podemos agacharnos a levantar una basurita del piso, o no podemos venir y lavar una silla, o no podemos ir y botar la basura. Pero cuando el Señor está hablando de siervo, está hablando de una humillación a lo sumo, que no importa lo que hagamos, porque nada es menos ni mal, todo es un servicio para el Señor y delante del Señor. ¿Sabe qué? Si hay algo que yo siempre recuerdo y no puedo olvidar, es sobre la persona que para mí fue como mi Padre Espiritual, el hermano Ángel. Y muchos me recuerdan por el ungido de Honduras, muchos me recuerdan como el hombre de milagros, muchos me recuerdan como la persona que ha tenido el mayor discernimiento de espíritus que se pueda ver, muchos me recuerdan porque la palabra de ciencia es exacta, muchos me recuerdan porque tenía poder y autoridad en la predicación, pero por lo que yo más me recuerdo es porque él solo oía el ruido de un motor de un carro, y él corría a abrirle el portón, él corría a abrirle la puerta a la persona, él corría a bajarle las maletas, él corría a servirle el trato de comida o a llevarle un refresco. Yo me recuerdo porque él era un siervo de Dios de verdad, cuando digo siervo me refiero a mí, a Dios, me refiero a servir a los demás por amor al Señor. ¿Sabes? Yo le he dicho, yo se lo digo a mi esposo en privado, pero me gusta decirle al público, yo doy gracias a Dios por el esposo que él me dio, yo doy gracias a Dios por el corazón de él, aunque él se tape la cara y la cabeza y todo, pero si hay algo que yo aprecio en él, es el don de siervo que tiene, el don de servicio que tiene, porque a él no le importa ni le da pena ni ir a la pulpería a comprar mantejilla, ni le da pena agarrarme las maletas a nadie, ni le importa, yo sé que tiene un corazón para servir a los demás y yo lo aprecio, porque ese es un don de Dios, para poder ser siervo hay que tener el amor de Dios. Sin el amor de Dios nadie puede servir. Y yo, ¿sabe una cosa? Yo me asombro que la herencia más grande que la tiende de Juan Salomón, la recomendación más grande que la tiende de Juan Salomón en toda la escritura, y usted lo puede ver si quiere en Primera de Crónicas y regresa. ¿Usted sabe quién era David, el salmista? ¿Usted sabe que David era un hombre ungido? Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Y David le daba consejos a Salomón, que luego Salomón, pues, estaba ahí escribiendo el mismo consejo, pero David le dijo quizá muchas cosas a Salomón, y ¿sabe que Dios no le permitió a David levantar templo a mi papá, sino que a Salomón? Pero de todas las herencias que David le pudo haber dejado a Salomón, su hijo, lo más grande que le dijo en el verso 9, Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9, David le dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, esa herencia más grande que podemos dar en el versículo 5, que ellos reconozcan al Dios que nosotros servimos. Yo no le voy a ir a decir a mi hijo, mira, o a mi hija, adora al Dios que adora el hermano Raúl, o adora al Dios que adora el hermano Angelina, sino que ellos tienen que ver cuál es el Dios y conocer el Dios que yo adoro, ese es el que ellos van a conocer. Y la mejor herencia que podemos dejar en nuestros hijos es decirle, como David le dijo a Salomón, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sea mi Dios, y sírlele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. La herencia más grande que usted puede darle a un hijo, no es una carrera universitaria, no es un título académico, no es un pedazo de tierra, no son escrituras de milpas o de propiedades o ganado o de casas, no es nada material. La herencia más grande de Jehová para nuestros hijos es decirle, adora al Dios de tu padre, adora al Dios de tu madre, sírvele voluntariamente, con ánimo pronto, con un corazón recto y perfecto. Esa es la herencia más grande de los hijos de Jehová para sus propios hijos. Yo quiero que usted atesorezca en el corazón, porque siendo la vida en un hijo que era, pudo haberle dicho tantas cosas a Salomón que el hombre más sabe de toda la tierra, pero la herencia que le dejó cuenta, que sirviera Dios, que sirviera Dios de todo corazón, con un corazón perfecto, maduro, humilde, sencillo, y con ánimo voluntario. ¿Qué quiere decir hermano? Que no espere que le diga nada a tal cosa, sino que con ánimo voluntario, usted venga, ¿qué puede ayudar? Que usted no esté esperando que lo llame, sino que usted venga, ¿qué puedo servir? Aquí estoy, ¿para qué estoy bueno? ¿Qué hay que hacer? Y a veces a nuestros ojos altos, ¿qué hay que hacer? Y podemos hacerlo, con ánimo voluntario. La casa del Señor, tiene que estar lleno de siervos, tiene que estar lleno de siervos, que hay un solo Señor, que es Jesús. Y nosotros vemos que Jesús, fue el siervo por excelencia, ya lo decía Isaías proféticamente, pero Jesús fue el siervo por excelencia. Vaya al libro de Juan, por favor. En el capítulo 3. En el capítulo 13 de San Juan. Vamos a leer en el verso 3. Este es el momento, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que lo iban a crucificar, Jesús sabía que lo iban a traicionar, Jesús sabía que no lo iban a negar, Jesús sabía que lo iban a vender. Y estamos ahí en la cena, y en el capítulo 13 de San Juan, en el verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. O sea, que no era por ignorancia, él sabía quién era y todo lo que tenía. Se levantó de la cena, y se quitó su mano, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, puso agua en un letrillo, con una cubeta, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos por la toalla, con que estaba ceñido. Yo quiero que tenemos, ese último retrato que tenemos de Jesús, antes de ir a la cruz, esa última acera. El manto era símbolo de autoridad de Israel, y todavía no es, se está hablando de un calín, un manto que tiene unas franjas azules, tiene unas pechitas, cada una de ellas significa algo, tiene unas pechitas, unos nuditos, ese es el manto que usaban los judíos, ese es el manto que usaba Jesús. Y, él tiene su manto de autoridad, pero está ahí antes de la Pascua, en el último gran día, está delante de la expectación de su muerte, de su crucifixión, está con sus discípulos, sabe que uno que está comiendo ahí con él, es el Buda, es el que lo va a traicionar, y que comía con él de su mismo plato, sabe que está Pedro, el que le ha dicho que le ama, que eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, pero que pronto le va a negar, antes de que cante el caño, le va a negar tres veces. Él lo sabe todo, él es profeta, él sabe lo que va a pasar, y está ahí Jesús, y delante de todos, aún sabiendo, que hay un traidor, y que hay uno que lo va a negar, a él no le importa, si todos los confían eso o no, él se levanta, y hace lo que tiene que hacer, se quita el mando de autoridad, como una vez, se despojó de toda la deidad, porque aquí dice, que sabiendo a él, que todas las cosas le habían dado, han sido dadas de su mano, desde antes de la fundación, de todos los tiempos, sabiendo a él, que era el hijo de Dios, sabiendo que provenía, del seno del padre, que iba para el padre, porque cuando resucitara, en el tiempo cero, iba a ir de nuevo, sabía que él era, que él era el rey, que él merecía todo, sin embargo, se despoja de toda la autoridad, se quita su tablín, su mando, agarra una toalla, usted podría parecer un delantal, se la seña a su cintura, esa es una señal, de cambiar la autoridad, por el servicio, se seña en la toalla, y él comienza a lavarnos pies, de sus discípulos, en Israel es una costumbre, lavarnos pies del que visita, es una costumbre también, porque cuando caminan a larga distancia, sus pies llegan por el pozo, y entonces, el dueño de la casa lo hace, pero en este momento, es al revés, Jesús no es el dueño de la casa, naturalmente hablando, pero Jesús lo hace, como un acto de humillación, y como un precedente, porque lavar los pies, significa, limpiar el camino, para los demás, lavar los pies, quiere decir, que la para ir a mis pies, su palabra, alumbrera mi camino, con la palabra, yo te alumno el camino, que tú has de seguir, y el lavamiento de los pies, era un símbolo, de la servidumbre, de ser siervo, de la humanidad, allí estaba Jesús, y santo se nos doyá, humillándose hasta los humos, bajándose hasta el piso, lavándose los pies, volviendo de aquellos hombres, aún del que le iba a traicionar, aún del que le iba a vender, aún del que le iba a negar, aún de aquellos, que lo iban a abandonar, en la cruz, en el último momento, a él no le importaba, lo que ellos iban a hacer, a él solo le importaba, hacer en aquel momento, lo que el Padre le decía, que tenía que hacer, él cambió la autoridad, por la humillación, él cambió la autoridad, por el ser siervo, porque él sabía, quién era, él sabía, que nada se le iba a quitar, porque él lavara, los pies de sus discípulos, él sabía, que más bien, él sería devaluado, por el Padre, en el día rostrero, porque él estaba humillado, se echaba el sumo, él vino, para poner su vida, por ti y por mí, él vino, para servirnos, en bandeja su vida, para que con el derramamiento, de su sangre, tuviéramos salvación, cada uno de nosotros, pero también vino, para darnos un ejemplo, de ciervo, para que nosotros decimos, no estar por encima, de los demás, no nosotros ser, impositores de los demás, sino poder ser, ser milores, y siervos de los demás, como Jesús vino, para servirnos a nosotros, Jesús ha sido, el máximo siervo, de toda la humanidad, él vino, a servirnos a todos nosotros, y puso su misma vida, en propicación, por nosotros, nosotros estamos llamados, a tener la naturaleza de Jesús, y a ser siervos, sabe que nosotros, deberíamos de tener, como un privilegio, el que nos llame, al servicio del Señor, el ser servidores del Señor, es un privilegio, en la casa del Señor, deberíamos de pelearnos, por el privilegio, de poder ser siervos, servir a otros, servir al demás, por amor al Señor, sabe que el que quiere, empezar por arriba, nunca se ha exaltado, porque la palabra, dice que el que se humilde, el que se ha exaltado, pero el que el solo se levanta, y el de, como no se ha exaltado, ya está levantado, por sí mismo, pero aquel que se baja, aquel que se humilla, aquel que sirve a los demás, aquel que está allí, apartando los cables, quitando, limpiando el camino, para que los demás, puedan disfrutar también, aquel que vino, y colocó las sillas, para usted, aquel que vino, y conectó los abanitos, para usted, el que vino, y conectó la electricidad, para que usted tuviera, energía, y tuviera, solido, en este momento, el que barrió ayer, el que lavó los baños, el que lavó los servicios, el que chafió ahí, para que su carro, pudiera estacionarse, el que ha estado trabajando, en ese portón, para que su carro, pueda entrar más ampliamente, aquella persona, que estuvo limpiando ayer, ese contenedor, donde los niños están, y colocó cada cosa, esos servidores, Dios los va a exaltar, porque ellos se han humillado, a ser fila de los demás, el que quiere estar, en posición de eminencia, el que quiere solamente, pasar al frente, y que digan, que bonito habla, ese no puede ser exaltado, por Dios, porque él ya se saltó, a sí mismo, pero que el que se humilla, el Señor no va a levantar, que el que se humilla, ser exaltado, y Dios no va a levantar, y Dios no va a levantar, Dios no va a levantar, como levantó a Jesús, desde los cuerpos, como levantó a Jesús, que es el Señor, y que es toda la humanidad, ¿sabes? Yo tengo una gratitud, que se mete en mi corazón, por los cielos, por los servidores, hay hermanos aquí, que yo siento, la libertad plena de decir, mis hermanos, pudiera hacer tal cosa, y cuando yo digo pudiera, yo ya sé, que le va a decir sí, y no porque soy yo, porque muchas veces, se lo pide alguien más, es porque le están haciendo, para el Señor, y ahí hermanos aquí, que también ustedes, y Marta, se dan, que son de una bendición tremenda, que cada día, están haciendo cosas, cosas para la obra, para el Señor, para el ministerio, y no solo sé, Señor, tú lo vas a saltar a su tiempo, tú lo vas a hacer, Señor, y yo estoy viendo, la obra del Señor, en aquellos que se han humillado, en aquellos que se han impuesto, para servir a los demás, yo quiero que veamos, hubo un varón de Dios, que a mí me impresionó su vida, en el antiguo, en la iglesia primitiva, en el nuevo marco, un varón escogido del Señor, y ese es Esteban, Esteban es una de las figuras, preferidas mías, del nuevo testamento, de la iglesia primitiva, yo quiero que veamos un poquito, en el libro de los hechos, capítulo 6, yo sé que Esteban sabía, que ese era Jesús, Esteban vivió, en el tiempo de Pablo, yo quiero que veamos aquí, en el capítulo 6, de los hechos, hechos 6, usted lo tiene, sí, vamos a leerlo, en el verso 1, dice, en aquellos días, como que le hiciera, en nombre de los discípulos, como va a crecer la tierra, hubo una oración, de los griegos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, eran desatendidas, de la distribución de ahí, entonces, los dos, se convocaron, a la multitud, de los discípulos, y dijeron, no es justo, que nosotros, dejemos la palabra de Dios, para servir las mesas, buscad pues, hermanos, entre vosotros, a siete varones, de buen testimonio, quiero que se fijen, las características, que debían tener, siete varones, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encargamos, de este trabajo, de servir las mesas, muchas veces, nosotros, cuando vamos a escoger, los servidores, con nuestro ojo, decimos, ¿cómo se hizo el suelo, en la mesa? En Bucatio, no hay que no estés viendo nada, pero aquí, en la iglesia primitiva, los Bucatio, nos preparan, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que tuvieran sabiduría, a servir las mesas, como Dios, porque cualquier cosa, que hacemos, en la casa del Señor, al hacerse con excelencia, al hacerse con amunción, al hacerse con sabiduría, al hacerse con la guianza, del Espíritu Santo, al hacerse como Dios, quiere que se hagan, para todo lo que vamos a hacer, cuando vamos a buscar, quien va a colocar la silla, búsquense, que sean llenos, de la unción, ¿sabe por qué? Porque cuando están poniendo la silla, están invitando la silla, para que la gloria de Dios, y la unción de Dios, permanece en este lugar, y fíjense, entonces dice, en el, aquí en el cartel, vamos a ver este capítulo, verso 4, y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra, verso 5, agradó la propuesta, toda la multitud, y eligieron a Estela, yo puedo ver, que Estela era conocido, por toda la multitud, hermanos, cuando en Israel, dice la multitud, estamos hablando de 10 mil, estamos hablando de 15 mil, pero a toda la multitud le agradó, y toda la multitud vino, en consejo y comunidad, de decisión, de que era Esteban, parece que Esteban, era reconocido, en la multitud, miren las características, que tenía, varón, lleno de fe, y del Espíritu Santo, y luego, a la de Felipe, Clóforo, Nicanor, Timón, Parmela, Nicolás, Proceso de Antioquía, a los cuales presentaron, ante los apóstoles, quienes con antes, les impusieron las manos, pero fíjense, que características, de esteban, lleno de fe, y del Espíritu Santo, y lo que vean, en el verso 8, bueno, en el verso 7 dice, que decía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, se justificaba, grandemente, en Jerusalén, también muchos, de los sacerdotes, obedecian a la fe, porque crecía, la palabra del Señor, porque aquellos, que tenían que estar sirviendo, la palabra, ya no tenían, que estar haciéndolo todo, sino que ya había, otros varones, llenos del Espíritu Santo, haciendo otras funciones, para los que tenían, que servir la palabra, pudieran estar buscando, la presencia de Dios, y predicar, y minimizando la palabra, en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia, y de poder, hacía grandes prodigios, y señales, entre el pueblo, yo quiero que me diga, un momentito, en esto, Esteban, lleno de gracia, y de poder, hacía grandes prodigios, no solo era que hacía prodigios, era que hacía, grandes prodigios, y señales, entre el pueblo, yo puedo entender, que para que diga esto, en la escritura, este hombre era usado, para levantar muertos, para limpiar desrosos, para sanar, para liberar el demoniado, para que los pocos caminaran, para que los pocos hablaran, para que los pocos oyeran, habían señales, habían prodigios, grandes prodigios, que merecía poner, ese calificativo, en la escritura, pero no dice, que él estaba al frente, administrando la palabra, no dice, que él estaba predicando, no dice, que él iba a campaña, no dice, que vino a lesionar, el señor, llevando la palabra, él estaba sirviendo las mesas, pero eso no quitaba, que él era un cierto de Dios, pero que al mismo tiempo, tenía poder, tenía unión, tenía gracia, era lleno de verdad, el hecho de que usted esté colocando sillas, no le quita, que usted tenga poder de Dios, y que sea lleno de gracia, y de verdad, el hecho de que usted traiga el agua, no quiere decir, que Dios no puede hacer milagros, por sus manos, él, siendo, hermano, yo le digo, ninguno de nosotros, creo que en este salón, puede compararse, ni llegar al tobillo, a lo que hacía, Esteban, grandes prodigios, grandes señales, y sin embargo, ya se nos ponen una función, que te ensuciamos un poquito, no te pongan a nosotros, ¿quién de nosotros hacía lo que, o hace lo que hacía Esteban? Sin embargo, el nombramiento de él en la congregación, era servir la comida en las mesas, que para ustedes, puede parecer deligrante, pero para Dios no, porque él había levantado, él había exaltado, él estaba lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de gracia, lleno de verdad, y la gente se sanaba, yo puedo ver a Esteban, puedo visualizar a Esteban, sirviendo la comida, y la griega, siendo lleno del Espíritu Santo, cuando Esteban le daba la comida, puedo ver a la griega, con que santo Jesucristo, cuando él le daba la comida, puedo ver a aquella gente, siendo llenada del Espíritu Santo, siendo liberada, siendo limpiada, ¿saben por qué? Muchas veces la multitud, no puede tener contacto con el predicador, no puede tener contacto con los servidores, usted como servidor, tiene que ser lleno de la unción de Dios, tiene que ser lleno del poder de Dios, tiene que ser lleno de la autoridad, y de la gracia del Espíritu Santo, para ministrar cada vida que llega, los que están dando la bienvenida, eso no es un acto social, la bienvenida es para que usted ministre, de la unción, del amor, del poder de Dios, la creencia y de la paz, cada cosa que hacemos, tiene que hacerse con la unción y el poder de Dios, cada cosa, necesitamos ser vigores, llenos de la unción y del poder, llenos de la gracia, de la autoridad, y de la verdad de nuestro Dios, para ministrar en medio de la congregación de los santos, necesitamos un hielo, un hielo, un hielo, con la unción y del poder de Dios, usted se imagina, en esos lugares ahí, que se convertían 10 mil, 15 mil, 20 mil, y ya una vez, hablan los bodinos de levantador, ahí estaban los diálogos haciendo, ahí estaban los servidores, ahí estaban los supieres, como lo quieran llamar, los que estaban ahí alrededor, eran llenos de poder, eran llenos de la unción de Dios, amado, fíjese que era tal, lo que Dios hacía por manos de Esteban, mientras él servía las mesas, que se levantó una revuelta de muerte, de todos los que perseguían a la iglesia, y usted va a poder ver después allí, dice que no podían, en el verso 10, del mismo capítulo 6, bueno, desde el 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los mineros, y de los de Sirene, de Alejandría, de Silica y de Asia, disputando con Esteban, verso 10, pero no podían resistir, a la sabiduría, y al Espíritu, con que hablaban, que es tremendo, que es tremendo, usted sabe lo que es, que se levanten, a contender con el barrenero, con el decirme de las mesas, y que aquellos grandes sabios, no puedan, soportar, la sabiduría, y el poder, y la unción del Espíritu, de aquellos tiempos del Señor, en el capítulo 7, para que usted vea, la recompensa de Esteban, en el capítulo 7, todo el capítulo 7, habla de lo que Esteban, les dijo, y cómo les predicó, y les proclamó la palabra, y les presentó a Jesús, a Cristo y a Cristo resucitados, les habló de lo que se hizo, en el antiguo pacto, les habló de la religión, de los maliceos, y luego les mostró, el único camino, la única verdad, y la única vida, que es Jesús, y entonces vamos a leer, del verso 54 en adelante, desde el 53 dice, vosotros que recibiste la ley, por disposición de ángeles, y no la guardaste, verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y rugían los dientes contra él, usted se imagina, todas las piernas, endemoniadas religiosas, curriendo los dientes, queriéndole comer a pedazos, a pobre Esteban, y verso 55, pero Esteban, llaman al Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba a la tienda de Dios, a Esteban no le importaba, que le crujieran los dientes, a los maliceos, a Esteban no le importaba, ver que tenían piedra, en sus manos, Esteban ni siquiera, los dejaba mirando, dice que tenía los ojos, puestos en Dios, sus ojos estaban puestos, en los cielos, y más los hombres, por lo que los hombres, podían hacerles, y dijo, es aquí, Jesús 56, veo los cielos abiertos, y aquí con el hombre, y está la bienza de Dios, este es el único galón, después de Jesús, que ha visto la trinidad, y solamente servía la mesa, gloria, gloria a vos, para nosotros, solamente para Dios, era algo grande, sabe que no dice, que se convirtieran multitudes, por la predicación de Esteban, pero dice, que era lleno de emoción, y de poder, y que cosa más grande, que él pudo ver la trinidad, hermano, yo creo, que nosotros cambiamos, todo lo que sea, todo reconocimiento humano, toda exaltación de los hombres, toda publicidad, que los hombres nos puedan hacer, justosamente, creo que la cambiamos, ante el hecho, de poder ver, la trinidad, que esté ahí, los cielos abiertos, para nosotros, y si los cielos están abiertos, ¿qué más necesitamos, en esta tierra, hermano? Y Esteban pudo disfrutar de esto, hubo una gran persecución, en la iglesia, por causa de la vida de este, yo no sé, si nosotros podemos meditar, como nosotros, hemos distorsionado, el concepto de ciervos, como nosotros, hemos hecho a un lado, el modelo de Jesús, como servidor, como ciervos, y yo creo que Dios, está tocando, nuestros corazones, y nos está hablando, acerca de humillarnos, de la humillación, del servicio, de poder hacer todo, para el Señor, cruzado de Dios, no se queda, con nada realmente, Él tiene una promesa, Él tiene, una herencia, para aquellos, que le sirven al Señor, cuando yo digo, siervo de Jehová, yo estoy hablando, en el contexto, bíblico, no estoy hablando, como el mundo, ahora considera, que es un gran, siervo de Dios, no, yo hablo, un gran, siervo de Dios, es el que más va, José Vá, es aquel, que se humilla, lo máximo, para que un día, el Padre, regresale, delante de su presencia, y yo quiero, que veamos, y que esta mañana, nosotros nos declaramos, y nos proclamemos, siervo del Señor, porque el gran, siervo, el único, gran siervo, que Jesús, vive en nosotros, ahora es grande, porque el Padre, lo ha levantado, lo ha puesto, como Señor, de su iglesia, como cabeza, en los tiempos, si me llevamos humo, pero ahora es grande, y el de la siervo, vive en nosotros, por tanto, vamos a declarar, que la unción, de ser viva, está en nosotros, la unción, para ser siervo, está en nosotros, pero hay una promesa, y una declaración, bíblica, que yo quiero, que esta mañana, nos aferremos de ella, porque si usted, es un siervo del Señor, usted puede contar, con esta promesa, regrese a Isaías, por favor, al capítulo, 154, sé que es una palabra, que muchas veces, hemos leído, Isaías 154, vamos a leer, el verso 20, los versos del 15, al 17, hermanos, son la promesa, de Jehová, a los que les sirve, a los siervos, y dice, si alguno, confiaré contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti, conspirares, delante de ti, es aquí, que yo hice, al herrero, que es otra de las razas, del pueblo, que saca la herramienta, para sobra, y yo he creado, al destruidor, para destruir, verso 17, ningún arma forjada, contra ti, lo esperará, y condenarás, toda lengua, que se levante, contra ti, en juicio, esta, es la herencia, de los siervos, de Jehová, y su salvación, de mí vendrá, mismo, Dios, la herencia, de los que sirven, a Jehová, es que si alguno, confiaré contra ti, lo hará, sin el consentimiento, del Señor, pero hay que contra ti, confiaré, delante de ti, si tú eres siervo, de Jehová, porque, en su palabra, que es la herencia, de los siervos, de Jehová, que ningún arma, forjada, contra ti, prosperará, que condenarás, toda lengua, que se levante, contra ti, el juicio, porque la pobre Jehová, lo ha hablado, y está en la Santa Biblia, en Isaías, capítulo 54, versos 15 al 17, dice, que esta es la herencia, de los siervos, de Jehová, si tú eres un siervo, de Jehová, si tú eres una sierva, de Jehová, si tú te has dispuesto, mía, que los homos, para servirle a él, tú puedes declarar, que esta promesa, es tuya, tú puedes declarar, que esta palabra, te pertenece, que tú tienes autoridad, para condenar, toda lengua, que se levante, contra ti, el juicio, que ninguna arma, porjada, contra ti, prosperará, que se pueda conspirar, y contra ti, no harás, en el servicio del Señor, y que delante de ti, caerá, si tú eres un siervo, de Jehová, que por herencia, quieres que esta, hermano, el destruidor, no te puede destruir, el que adivina, no te puede eliminar, el que conspira, no conspira, contra ti, el que quiere dañar, no te puede dañar, es la herencia, de los siervos, de Jehová, es una cosa, importante, la palabra dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como el para el Señor, y no para los hombres, muchas veces, si yo llamo a los hermanos, a servir al Señor, vienen, pero si alguien, que tiene autoridad delegada, los llaman, entonces no vienen, el hermano Raúl, pasó a decir algo, que fue una palabra, que Dios me dio esta mañana, que no queremos, acatar la voz de Dios, a través de la autoridad delegada, o del que está la fuente, cuando nosotros, delegamos a alguien, con la autoridad, para una función, o para una misión, esa persona, le está convocando, a usted, de parte de Jehová, no es de su propia parte, de ni mi parte, es de parte de Jehová, porque se ha delegado, la autoridad, y la misión, para que le convoque, y a usted y a mí, no nos toca juzgar, si sabe la orden, o no sabe la orden, a usted y a mí, no nos toca juzgar, si es competente, o no es competente, a usted y a mí, no nos toca juzgar, si puede o no puede, hacer las cosas, o decir que nosotros, daríamos mejor, porque es de prepotencia, y alquiler, a usted y a mí, no nos toca, obedecer, y servir, conforme se nos mande, y si usted cree, que la persona, no le está haciendo bien, comience a orar, cada la luz, y empiece a bendecir, a aquel, que le está coordinando, porque las cosas, no se arreglan, en disputa, ni en contienda, ni en rebendía, las cosas, se arreglan, que es el trono de Dios, pero muy probablemente, si tú comienzas a orar, y a bendecir, a ese líder, lo que va a pasar, es que Dios va a cambiar, su corazón, porque casi siempre, aquel, que tiene problemas, con otros, el del problema, es menor, pues el corazón, no es, si nuestro corazón, estuviera restaurado, totalmente, y redimido, no tendríamos problemas, con nadie, con nadie, porque para, el día, se ocupan dos, si nuestro corazón, estuviera restaurado, con nadie, tendría los problemas, eso es un tiempo, amado, y que la obra de Dios, va a avanzar, está avanzando, está creciendo, necesita la casa del Señor, ciertos, servidores, vidas involucradas, personas que hagan, con unción, con poder y con gracia, la obra del ministerio, y la obra del ministerio, es todo, ustedes son el ministerio, ustedes son los ministros, ustedes son los servidores, ministro no es el que se para aquí, por una hora, o por dos horas, ministro es el que sirve a Dios, cada minuto, cada día de su fila, ese es un ministro, ministro del nuevo pacto, que el Señor nos ha hecho contentes, por su sangre, no por nuestra propia contentencia, no importa que lo que usted haga, María lo vea, usted no hace para el Señor, usted no hace para el Señor, y yo les salvo, en esta hora, una unción, la unción del siervo, de Jehová, la unción de Jesucristo, el siervo de Jehová, sea desaltada, sobre esta congregación, sea desaltada, sobre cada vida, sobre nuestra vida, una unción del siervo, Dios mío, y hagamos las cosas, con amor para ti, y hagamos las cosas, en servicio para ti, y la adoración para ti, Señor, deseamos someternos, deseamos humillarnos, deseamos Señor, someternos, a la ordenanza, la llanza, y a la instrucción, del Espíritu Santo, a través de la autoridad delegada, oh Señor, que no seamos tan prepotentes, y tan altivos de decir, voy a orar, a ver si Dios me da convicción, sino que sepamos, que si se nos convoca, es porque tú, nos puestas en el corazón, del que está convocando, y que podamos humillarnos, y disponernos a servir, Señor, Espíritu de Dios, de lo que vivimos, porque aquí vemos Señor, que Esteban no dijo, que iba a pensarnos, Esteban no dijo, que iba a orar, Esteban no dijo, que iba a esperar la convicción, Esteban no dijo, que iba a estar en la voz de Dios, porque ya está escrito, ahí en tu palabra, que hemos de servirte, que hemos sido escogidos, por estar delante de tu presencia, y servirte, y queremos tomar esta palabra, en esta mañana, hacerla nuestra, y declarar los ciertos tuyos, Señor, porque Dios es cierto, vive en nosotros, que función sea sobre nosotros, una unción especial, para obedecer, una unción especial, para acajar, una unción especial, de temor a ti, Dios, Dios, Aleluya, Señor, muchas gracias.